Bueno, uno de los cruces que se vivió esta tarde fue en el chino con Emma Beach, que era todo parte de una... la primera parte, ¿no? O esto también, yo ya no tengo idea. Sí tengo idea, pero como era todo medio engañoso. La primera parte que ayer vimos nosotros incluso en vivo de Martín y Emma principalmente hablando con Nicolás en la madrugada, tratándolo de convencerle que le dio un pequito en el pasillo en secreto a Emma, perdón, Emma al chino, y después trató de hacer lo mismo durante todo el día hoy Emma. Se pusieron de acuerdo con el chino para ir aflojando desde a poco porque era muy obvio, chicos, convengamos de que siempre Emma jode con el chino, le da como, qué sé yo, unos abrazos, pero esto, este cruce de Martín y Emma Beach, también entonces formaba parte de todo este acting. Acting que, la verdad, no sabemos cuándo va a terminar, pero lo que ellos quieren es que puedan hacer sushi los chicos, una comida que en la casa cotiza bastante y quisieran comer algo que no comieron, creo que casi nunca. Una misión que a Emma, yo creo que le hubiese encantado que se vuelva realidad, pero bueno, no va a pasar, creo. Igual nunca dirían nunca, pero cruce entre Martín y Emma, más allá de que sea acting, misión o no misión, pasó esta tarde y lo vemos así. Se la picanteó hoy el chino a Emma Beach y en remates espectacular. Cosas de acá hasta acá que me dijo. Yo tenía que haber terminado, pero en el Borda. ¿Qué te dijo? De todo, habló mal de mis papás, de mi crianza, de mi sabiduría, de todo. ¿Y Martín diciendo mentiras? Mentiras. No, Martín ni hablaba, porque mejor que ni habló. Después quedó como un loco. Pero no entiendo por qué igual te encajetas en eso. Aparte qué, boludo, va a ir. Dejala, nene. No, me encajeto a que él se haga cargo de las situaciones. A eso me encajeto. ¿De qué situaciones? Ya sabes, Martín. ¿De qué situaciones? Bueno, decímelo. Ya sabes. No. Claro, vos ya sabés. Sos un mentiroso, porque ya sabés. ¿De qué situaciones, boludo? Decime las cosas. ¿O qué? ¿La vas a tirar así al aire? Porque sí. No voy a hablar más en vos. No voy a hablar más en vos. ¿What? ¿Pas Carlos Paz? No, voy a hablar más en vos. ¿Y vos? No, decís vos. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bueno, Nico, a ver a vos. Yo no me puedo hacer cargo de nada, Martín. No quería que vea. Ya te lo dije. Yo no me puedo hacer cargo de nada, Martín. Es llamado por el gran hermano. Martín, al confesionario. Dale, vas al confesionario. Vas, vas. Que vas a la estela de la rubia. Vas, vas, vas. Vas. Ahí te espera Maurito y Joel. Sí. Ahí te espera Maurito y Joel. No, 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 no. 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 Genial estuvo el chino. Genial estuvo el chino. Me voy a agarrar más en vos. ¿Eh? ¿What? Paz, Carlos Paz. No, voy a agarrar más en vos. No, estuvo genial. No, decís vos hola. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bueno, Nico, a ver a vos. Yo no me puedo hacer cargo de nada, Martín. No, no, no. No, 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 no. Ya te lo dije. Martín, al confesionario. Dale, vas al confesionario. Vas, vas, vas. Que vas a la estela de la rubia. Vas, 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 vas. Vas. Ahí te espera Maurito y Joel. Sí, sí. Me encanta porque... Ellos cinco están en un viaje, en un viaje de... hermoso.